SEXI LATERI SEXI LATERI SEXI LATERI Los porteros de ellos, vamos. Ya el tiempo, árbitro. Vámonos. Ya, ya... Hay 7 jugadores, pueden empezar ellos. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! Aiguón, aiguón, aiguón. Ninety nine. Venga a sírio como que te agarraron. Fui al otro CENCHO! ¡Vamos! 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 Una de las todas están bothers. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vila! ¡Venga! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Vale peluche! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Más información www.más.org ¡Bien! ¡Bien, Joaquín! ¡Bien! 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 ¡Así es, Joaquín! ¡Así es! ¡Así es! ¡Ya fue! ¡Ya! ¡Ya está Joaquín ahí! ¡Tocala! 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 ¡Toc ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay Joaquín! ¡No no 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 no! ¡No hombre! ¡Es monrategia es de fútbol! ¡Es de fútbol! ¡Estos son取 iz o goles! ¡No me da multiplé mamá! ¡Vamos hombre! ¡A uno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale calle! ¡Ven, ven, ven! Buena calle, buena calle! ¡Aaah! ¡Meteenlo! ¡Vale calle! ¡Vale calle! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vale paz! ¡Vale paz! ¡Súbala! ¡No te acerreles! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!